Sami Zayn, acabo de recibir noticias de última hora. La suspensión ha sido levantada y aparecerá la próxima semana en Friday Night SmackDown Brock Lesnar. Y escuchan a la gente, están gritando que quieren en el Brock. Y bueno, lo quisieron, lo desearon y aquí lo tiene familia. ¿Qué tal? Aquí estamos. Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez en Mayuchaman y la voz acompañándoles en Friday Night SmackDown desde San Antonio, Texas. Y esto es presentado por Progresos, una amenaza triple de protección con seguros para el auto, la casa y mucho más. Qué emoción porque aquí viene la bestia encarnada. No, lo mejor es pura bladuría. No. Yo pensé que era un chisme de Kayla Braxton porque ella es la igualarga y mentirosa. ¿Creen la primicia? No. En Instagram, corresponsal, Kayla Braxton. Era cierto, después de todo, está de regreso la bestia aquí. Y como le levantaron la suspensión después de lo que hizo Cabrera. ¡Fin del mundo! Eso se lleva a tener buenos abogados y buenos recursos económicos. ¡Ay, esto es Nuevo 1.com! ¡Comenzar el programa con esta bestia aquí! ¿Deberíamos, no te parece, comenzar con el jefe de la mesa dando cara? Rock Lezzard. Y seguramente que viene con solo una cosa en mente. La misma que tenía antes de haber sido suspendido. Y eso es citarle el título universal a Roman Reigns. Bueno, tiene varias cosas en la cabeza, como destruir a Adam Pearce, que de paso no está tan malo y causar estratos, Cabrera. Eso no le importa nada comparado con el campeonato universal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a Antonio! Aquí tenemos a la vez encarnada en persona. ¡Qué pesar de todo esto también el propio Paul Heyman! ¡Polito debe estar sorprendido como todos nosotros! ¡Qué imponente, como siempre! ¡Oye, la gente aplaudiendo! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Emprece a aplaudir así, el jefe tribal! ¡Que es nuestro verdadero campeón universal, invicto, por más de 400 días! ¡Aquí está, de regreso! ¡No regresó a casa, a casa Antonio! ¡Nunca más! Así que, ya se pusieron al día, se dieron cuenta de que me suspenderon la suspensión, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Se acabó la suspensión! Estoy aquí esta noche, por una razón, y por una razón solo, el campeonato universal. ¡El campeonato universal! ¡Te lo dije! Bueno, estaba clarísimo. Bueno, quizás se hayan preguntado, ¿cómo fue que yo logré que se me levantase la suspensión? ¡Oye, Sammy, me encanta verte porque eres retador número uno, pero estábamos a punto de enterarnos del chisme completo! ¡Sammy, por favor, hazlo rápido! ¡Oye, esperen, esperen, esperen! ¡Brock Lesner! ¡Oh, maravilloso! ¡Eso es increíble! ¡Finalmente nuestros caminos se cruzan! Siento como que ha pasado mucho tiempo esperando por esto. De muchas maneras nuestras carreras han estado como en paralelo. Bueno, la mía, a diferencia de la tuya, ha tenido campeonatos en UFC, yo en WrestleMania, a diferencia de ti. Pero, ¿sabes qué? ¡Un momentito! ¡Dejen, dejen que hable con él! ¡Cierren esas bocotas! ¡Quiero hablar con él! ¡Mire, tenemos mucho en común! ¡De verdad que sí! ¡Somos dos alfa male canadienses haciéndolo de nosotros! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡He notado! ¡No, no, 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 no! ¡Vengo aquí para jugarte, Kiki Wiki! ¡Estoy aquí para algo importante! ¡Decirte que soy un fanático tuyo! ¡Soy un gran fanático! ¡Yo te respeto todo lo que has hecho en tu trabajo! ¡Mira, y todas las banderas que luces! ¡Me encanta desde la cabezota! ¡De mí te habían hecho eso durante hace muchos años! Ajá, y más. ¡Cállate ya! Estoy confundido. No tengo la menor idea de quién demonios eres tú. Perdón, mi ignorancia. Eh, perdón, mi ignorancia. Lo siento, ¿eres un fanático? Eres un fanático mío, ¿verdad? Bueno, soy muchas cosas, bro. Soy el maestro de las estrategias. ¡Cállate! Déjame decirte algo. Ahora que tienes muchas agallas al venir a querer interrumpirme. Porque yo vivo en Saskatchewan. Sí, yo vengo de Canadá. Y yo caso cosas allá. Voy de cacería. Mato cosas allá en Saskatchewan. Yo como cosas allá en Saskatchewan. Ahora dime, ¿quién en los infiernos piensas que tú eres y por qué no debo arrancarte la cabeza? Es una pregunta muy válida. Una pregunta válida y merece una respuesta. Y felizmente te la daré. Mira, Brock, yo soy el hombre con más experiencia aquí en el SmackDown. El líder de los vestidores aquí. Pero más importante que eso, soy el retador número uno al campeonato universal. Eso tiene que ser un chiste para Brock. Sí, frente a todas las dificultades, yo gané sobre otros 20 hombres. Y yo gané la batalla real. Y ahora me enfrentaré a Brock por el campeonato universal en Day 1. A ver si entiendo, a ver si entiendo. A mí me suspenden. Y tú te conviertes en el primer retador número uno. Sí, es como divertido, ¿verdad? Sí, 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 de verdad que lo es. Pero sí, eso pasó. Para responder tu pregunta, mira, yo soy el retador número uno. Quiero que sepas algo. Una vez que yo vence a Roman Reyes por el campeonato universal en Day 1, ¡Felizmente! Pondremos la alfombra roja en Day 1. Sí, sí, escucha. ¿Vas a rellar contra Roman Reyes? ¿Sí? Sí, después que él no vence a Brock vs. Sami Zayn. Se da Brock vs. Sami Zayn, que no se pregunta nada más. ¡Sin preguntas! Bueno, quiero decir que eso va a pasar. Estoy feliz de darte la oportunidad. Mira, mira, por favor. Lo siento, lo siento mucho. Ahora ya entiendo perfectamente. Están jugando contigo. ¿No te das cuenta? Bueno, como que se han estado burlando de mí con esta conspiración, pero eso no es importante en este momento. ¿Cómo me están haciendo trampa en este momento? ¿Cómo vas a luchar en Day 1 contra Roman? Bueno, ¿y por qué no lo haces esta noche? Aquí en San Antonio. Yo lo puedo ver ahora, mira. Sami. Sami. Sami, ¿verdad? Sami Zayn. Sami Zayn. Contra Roman Reyes por el Campeonato Universal. Mira, mira, mira. Ahí están las letras. Mira, Brock, es una gran idea para ser honesto. Yo sueño con ser campeón universal, pero no quiero hacerlo en Texas. No quiero hacerlo. Yo soy un fanático tuyo, ahora soy fanático, sí. Gracias, gracias. Hay muchas otras cosas que no estoy mentalmente preparado para ser honesto, como que tengo un dolorcito aquí en la cadera. Tú debieras luchar contra Roman Reyes esta noche. Aquí, en San Antonio. Bueno. Vamos. Sí, no, esto no es una mala idea. Siento como que necesito un poco más de preparación para sentirme mejor, Brock. Brock, escucha, cállate, muchachito. Escúchame, sí. Tú debieras luchar contra Roman Reyes esta noche. Brock. Como que me estás acorregando un momentito. Me siento como si me estás imponiendo algo. Sabes que déjame procesarlo. Yo, yo... Gracias por el consejo, pero no gracias. No, gracias. No debí haberte tocado, no debí tocarte. Sí, sí, sí. Me culpé, me culpé, me siento. Muy bien. Somos amigos, somos amigos, somos amigos. Espera un momentito. Bueno. ¿Qué va a pasar? ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, sí, sí. Ya, ya. Bien. Yo sabía que lo ibas a hacer. Yo sabía que eres un tipo razonable. Muy bien. ¿Sabes qué? Sí, ven, habla. Y mira. Para hacer la cosa más chévere, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a ser testigo de todo. En primera fila. Yo te voy a respaldar. Tranquilo. Muy bien. Así que ven. Ven, atácalo. Oye, vas a ver un nuevo campeón universal esta noche. Sí, sí. Oye, pero el guapo va a luchar si le destrozó la mano. Oye, es un poder persuasivo enorme el que tiene Brock Lesnar, ¿eh? Y con ese tamaño y ese cuerpo, ¿quién va a decir que no? Y si no le rompen la muñeca, pobre Sammy. Ahora, la lucha ideal de verdad, ¿será probada? Él va a hablar con Aaron Pires, creo yo.